Hoy te llevo a conocer Formentera, la más pequeña de las Islas Baleares, y donde dicen que están las playas más bonitas de España. Empieza el día disfrutando del impresionante amanecer en el Paro de la Mola, el punto más alto de Formentera. Visita Caló de Smur, pequeña pero de aguas cristalinas y con bellos acantilados. El mar más tranquilo lo encontrarán en seis playetas, con varias playas de arenas rosadas y un paisaje increíble. No te pierdas de su playa más famosa, Cecilletas, un conjunto de preciosas playas rodeadas de pequeños islotes, y que es considerada la mejor playa de España. Termina el día disfrutando del atardecer en el Paro de la Sabina, poco conocido pero inolvidable. Si quieres saber más de este bello lugar, pasa por mi canal de YouTube Unchamo de Viaje. ¡Gracias!